Bienvenidos todos a un nuevo podcast. En este podcast hablaremos de lo que es la interpretación del Macover enfatizado en la cabeza. Recuerda que para este podcast te acompañará Fernando Romero. No olvides dejar todos tus comentarios en la caja que son importantes para nosotros y para seguir mejorando cada día nuestros materiales. Es importante un breve repaso sobre lo que es la prueba Macover. Es importante tener en cuenta que la prueba Macover es una prueba proyectiva. Lo que nos busca o su objetivo principal es conocer la proyección de la personalidad de cada individuo. Es importante que tengas en cuenta cuál es el contexto donde vas a utilizar la prueba, sea un contexto organizacional, clínico, jurídico, educativo u otra área que puedes manejar. Generalmente lo primero que se dibuja en los dibujos de la figura humana es la cabeza. Seguramente porque la cabeza es lo más importante y es más viable de cada persona y es lo que socialmente representa mejor la personalidad de cada individuo. Cuando nos comunicamos con los demás, la cara, las manos es lo único que normalmente descubrimos a nuestros interlocutores. Es lo que memorizamos con mayor facilidad de una persona y no es el cuerpo sino el rostro, porque el rostro es lo más característico y expresivo y representativo de cada individuo. De ahí pongamos cierto análisis en el estudio de los detalles que configuran la cabeza, que suele ser lo primero en los dibujos de figura humana. A continuación te hablaré sobre lo que es los ojos, el cabello, la nariz y la barbilla. Cabeza grande con rasgos de la cara excesivamente acentuados en comparación al resto del cuerpo. Si la figura es del apropiado, examinado, colocada a la izquierda y la del sexo contrario es a la derecha, puede indicarnos que el sujeto necesita liberarse de su temor a sentirse inferior con relación al otro sexo. Si la figura del propio sexo es colocada a la derecha y el otro a la izquierda, el sujeto siente igualmente inferior, pero no trata de compensar de alguna manera. Socialmente o profesionalmente, su sentido de inferioridad cabe destacándose por su atractivo, por su poder o dominio, habilidad o cultura. En el primer caso, los intentos de superioridad los lleva al sujeto de un modo pasivo, por ejemplo, el camino de la cultura, la especialización técnica, cultivando algún arte, pero siempre buscando el apoyo de los demás. En el segundo caso, colocándose sí mismo hacia la derecha, el sujeto suele ser más o menos consciente de su menosvalía, pero luchará para alcanzar sus metas y adaptar el mundo externo a sus necesidades y aspiraciones. Los sujetos paranoides, narcisistas y vanidoso dibujan las cabezas grandes como símbolos de la preponderancia que conceden a su propia imagen. También ocurren con los niños pequeños que dibujan la cabeza grande en sus monigotes. La ambición de todo niño es ser grande, para hacer lo que papá o mamá llega a ser. Es mero detallar los rasgos de la cabeza en la figura humana. Interés en cuidar la apariencia personal, la imagen externa, necesidad de compensar sentimientos de inferioridad destacando de valores reales o aparentes para sobresalir de los demás. Intento tanto más acusado, cuanto más grande sea la apariencia del sujeto. En general, esta es una tendencia a mecanismo de defensa contra la inseguridad interior. Muchas veces es compensada por el ensanchamiento del yo en cualquier esfera. Exigir una fachada o elaborar una conducta beneficiosa en el exterior es muchas veces un factor de éxito. De esto saben mucho más las mujeres y los políticos. Detalles normales en la ropa de la cabeza. Siendo la cabeza la parte más importante del cuerpo y lo que nos identifica socialmente, es normal que en los dibujos de figura humana se preste más atención y se dibuje con más detalles que el resto del cuerpo. Por tanto, una cabeza bien detallada en sus elementos, sin que se distingan por un exceso de esmeros, reflejan una adaptación apta, sana y equilibrada y una autoimagen sin grandes complejos psicológicos. Especialmente si el dibujo del resto del cuerpo no presentan sombreados, roturas, distorsiones u otros signos anómalos. El emplazamiento o la ubicación de la cabeza en la página. El emplazamiento que da el sujeto a la figura y muy especialmente a la cabeza suele ser lo primero que se dibuja. Es un dato importante para deducir cómo anda la relación del individuo con su entorno. Cuando el sujeto inicia el dibujo que le representa, lo hace normalmente en el cuadrante superior derecho o en el cuadrante izquierdo superior. Si empieza en el dibujo en el cuadrante derecho superior, detalla normalmente la cabeza y da el resto al cuerpo con buenas proporciones, líneas firmes y decididas. Se puede corregir que el sujeto está bien adaptado, bien integrado en su medio ambiente. No tiene grandes problemas en el desarrollo de su vida social y profesional. En cierto modo, tiene una personalidad que influye sobre su ambiente. Cuando el dibujo de la figura del propio sexo se inicia en el cuadrante izquierdo superior, si no hay anomalías en el detalle de los rasgos de la cabeza ni en la estructura del contorno, el sujeto se adapta y se integra normalmente a su medio, pero su actitud con relación al exterior suele ser generalmente pasiva y aunque intente destacar los rasgos faciales, se trata posiblemente de un sujeto introvertido y algo tímido, con ciertas dificultades de socialización o contacto con personas de ambientes sociales distintas del suyo. Cabeza pequeña en relación del cuerpo a la figura. La ubicación en plazamiento del tamaño y la proporción de la cabeza con relación al cuerpo son datos importantes a tener en cuenta en los dibujos de la figura humana. Si reconocemos que la cabeza es nuestro centro de información, percepción y archivo y la sede donde se elabora nuestra comunicación con el exterior, no debemos extrañarnos que una cabeza pequeña en relación al cuerpo de la figura nos refleje de algún modo una disminución de la idea del yo, un problema de autoimagen o del conjunto concepto de sí mismo, que invita a una reducción de la capacidad expansiva, una merma en las relaciones sociales o en la comunicación con los demás. Por esta razón, algunos autores plantean que en este caso la existencia de complejos de inferioridad sea de orden intelectual u otro tipo. En algunos casos organizacionales, personas que perdieron su trabajo como directivos por haber quedado obsoletos en su puesto y por esta causa fueron sustituidos. Estos sujetos sentían como una especie de comillas vergüenza de sí mismo mezcladas con un profundo resentimiento. En general, cuando la cabeza del rostro son pequeños en relación del conjunto de la figura y los rasgos faciales aparecen esfumados, poco detallados u omitidos, se debe sospechar de algún problema serio en la autoimagen y en el desenvolvimiento del sujeto de su vida familiar, profesional o social. Cabezas grandes, desproporcionadas con el cuerpo y mal configuradas, como acabamos de mencionar, el concepto de sí mismo, la autoimagen, se centra en la cabeza de la figura humana. Todo hombre que se valore por su inteligencia y eficacia debe presentar estas relaciones. El hombre que desee triunfar por su acción, por su saber o por su frecuencia o por su encanto, la mujer que desee presentar por ser bella, por su capacidad de agradar, cuidar su belleza, peinado, maquillaje y vestimenta presentan estas características. Por tanto, en el caso del hombre, exagerar dimensiones de la cabeza en la figura humana, supone una ambición desmedida, sea en las inspiraciones intelectuales, artísticas, deportivas o en su ámbito laboral. En el caso de la mujer, la ambición toma la vía de querer ser protagonista en lo máximo en su papel como mujer, intenta ejercer dominio a través del deseo, de la seducción o el agradar a los demás. Una cabeza grande, desproporcionada con relación al cuerpo y mal configurada, suele ser la expresión, tanto en el caso de un hombre como el de una mujer, que puede presentar una ambición fracasada o un intento fallido por destacar. En una ambición contrariada, quizás por el sujeto ha intentado triunfar por encima de sus méritos y posibilidades. Es un signo de intento de compensación a base de fantasías de rango de la importancia social, buscando una superioridad ficticia o fantasiada a través de la cual se da la frustración del yo y tendencias reprimidas. Se puede tratar también de sujetos con fuertes tendencias introspectivas que huyen de la realidad refugiándose en la fantasía o con carácter pedante que verbaliza situaciones en las que se siente protagonista de grandes hechos, historias o fantasías. Puede también estar relacionado con un pensamiento mágico o ideas de grandeza. En otro orden de casos, las cabezas grandes y mal configuradas se presentan a veces en sujetos que tienen frecuentemente problemas en sus relaciones interpersonales a causa de trastornos o disturbios de la personalidad. En estos casos, la cabeza suele ser lo último que se dibuja. También se ha encontrado este signo en personas con cefaleas o dolores de cabezas frecuentes y en individuos con dificultades de aprendizaje, o que han sido muy rígidamente educados por un padre duro, castrante o por un educador excesivamente dominante o autoritario. En todos los casos, podemos entrever una necesidad de comprender los complejos de inferioridad que oprimen la angustia del sujeto. Cabeza cortada por el borde de la hoja. Cuando el sujeto no calculado bien el emplazamiento de la figura y le falta papel para determinarla para la configuración de la cabeza, puede reflejar una conducta más o menos impulsiva y de tendencia esquizoide que base para vivir al sujeto fuera de los límites correctos de convivencia y fuera del respeto a los semáforos sociales. Suele darse esta anomalía en sujetos refugiados en un mundo de fantasías más o menos alejados de la realidad. Pueden existir tendencias patológicas. Dibujar solo la cabeza de las figuras. Ciertos individuos, como no se les da una estuplicación correcta, optan por salir del paso dibujando solo la cabeza de las figuras. En estos casos, es importante tener la frecuencia de este signo en sujetos separados, mal avenidos en su vida matrimonial o en hombres complejos con impotencia sexual frente al otro sexo. En la mujer, puede reflejar un sentimiento de estar incompleta o de frustración sexual. Este signo, acentuadas en los dibujos de las cabezas, presentan una dura expresión, están realizados con líneas anculosas y colocadas de espaldas una a la otra en sus figuras, en cuyo caso, muestra una relación distante, agresiva y de oposición en el mundo de la pareja. Cabeza dibujada después de haber hecho el cuerpo. Si consideramos que la cabeza es la parte más importante de la persona, el centro es lo que dirige el pensamiento y la acción. Dibujar la cabeza después que el cuerpo es un indicador de una carencia racional del control de los impulsos y de la acción. La reflexión sobre lo manifestado o realizado puede venir a posteriori, cuando los hechos ya son hechos y cuando las palabras no se pueden rectificar. Esta manera de reaccionar condiciona frecuentemente dificultades y conflictos del sujeto en relación con los demás. Por otro lado, la cara es la parte más expresiva del cuerpo y lo que mejor nos representa socialmente. Lo lógico es que sea lo primero en dibujar y así ocurre en el 97,8% de los casos, por el que he hecho dibujar la cabeza en último lugar es como postergar a dar la cara o esconder nuestra personalidad. De este hecho se puede deducir no ya un conflicto o dificultades en las relaciones con el yo, sino también un complejo físico, psíquico, tal vez moral, que se inclina el sujeto a retratarse, a sentir vergüenza de sí mismo y evitar en lo posible a dar la cara. Cabeza dibujada normalmente en contrasto con un cuerpo vagamente trazado o incompleto. Simbólicamente, la cabeza es el órgano del pensamiento, mientras el cuerpo puede representar la fuerza vital y la acción sobre la realidad. Si la cabeza es netamente detallada y el cuerpo se dibuja vagamente o se omite una parte de sí mismo, es posible como en el caso de un gran científico inglés, todo el valor del individuo se centra en la compensación de la actividad intelectual. El sujeto, en este caso, si no ha llegado a una gran compensación intelectual, como en el caso ya mencionado, desarrollará su imaginación y fantasía como obfantadores compensatorios de menosvalidas físicas o de complejos de inferioridad, objetivos o subjetivos. Cabeza simplemente es representada por un círculo u un óvalo. Los niños suelen representar la cabeza trazando un círculo u un óvalo más o menos deforme, y es que, el círculo, los niños están asociados con estímulos sensoriales, con la alimentación, con el lenguaje, con las emociones de agrado y con las funciones de desarrollo, también encontrado en la teoría de Klein. El adulto, en los dibujos de figura humana, señala la cabeza simplemente con un óvalo u un círculo, refleja la dificultad que tiene para integrarse en la vida social normal, es decir, nos expresa simbólicamente la tendencia a refugiarse o escapar hacia la fantasía infantil, a ideas tan amplias e infinitas como inconcretas, sin límite o cotejo de la realidad. En algunos casos, este signo se da en sujetos que ejercen o que han ejercido la profesión de verdugo, basurero o enterrador, o un excarcelario que tiene la piel negra, de cualquier cualidad moral o de física que inferiorice o realmente imaginaria al individuo de la cara de la sociedad. Al hablar de los dibujos de la cara, la cara, como sabemos, contiene vestímulos sensoriales, es decir, los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Estos vestíbulos son la puerta de entradas de las sensaciones físicas, los órganos de la percepción, mediante la función de estos órganos nos informamos sobre el mundo exterior, tomamos contacto a través de la receptividad, de todo aquello que existe afuera de nosotros y que puede sernos útil o peligroso. Según algunas teorías filosóficas, no existe en nuestra mente ningún concepto que no haya sido antes percibida por los sentidos. La entrada de sensaciones o impresiones, en este caso también conocidas como estímulos, a través de los sentidos físicos, pueden explicarse según Meher y investigadores como una excitación al medio ambiente que produce en nosotros. Esta excitación puede producirnos una sensación de bienestar o malestar, de seguridad o inseguridad, de alegría, de tristeza, de insatisfacción o insatisfacción, de tranquilidad o de un desasiego. Un estímulo cualquiera, una excitación proveniente de afuera o de nuestro yo, puede activar una necesidad de acción sobre el entorno o provocar la inhibición de nuestros impulsos expansivos o motores. El hecho, por ejemplo, de que alguien dibuje una figura humana sin rostro o indica la cabeza que simplemente con un óvalo, omitiendo los órganos internos o sensoriales, no sirve para contactar el mundo exterior. En el mejor de los casos, nos indica una falta de interés por la comunicación con los demás, por la convivencia con otros. Indica que además el sujeto no recibe estímulos satisfactorios de su entorno y que quiere aislarse, o bien sufre de un complejo de minusvalía orgánico relacionado con el otro que le invita a evadir los contactos sociales por no poder encontrar la comunicación o una compensación adecuada de sus complejos deficientes o minusvalías. Esta explicación justifica la importancia que debemos resaltar sobre los rasgos de la cara en todo el dibujo de la figura humana. Rasgos de la cara ves dibujados con fuerza y detalles normales sin distorsiones ni desproporciones. Es señal de un buen equilibrio y adaptación en el carácter y en la comunicación del sujeto con su ambiente, especialmente si no en anomalías, sombreados, desproporciones, lateralizaciones en el resto del dibujo de la figura humana. Rasgos de la cara muy marcados, detallados con fuerza y decisión. El hecho de acentuar los órganos del rostro de manera sobresaliente y a veces en desproporción con el resto de la figura, señala necesidad imperiosa destacar el yo en lo social, familiar o profesional. El sujeto puede ejercer su actividad queriendo poner orden, aclarar y decidir cosas, imponiendo sus deseos o autoridad de modo individualista. Hay que tener en cuenta la eficacia o beneficacia de estas personas, valorando el grado de equilibrio y proporción de la organización de la figura humana. El hecho de remarcar con mucho énfasis los rasgos del rostro es frecuente en un intento de compensación o de gran compensación de complejos nucleares, entendiendo por complejos nucleares, conflictos relacionados con el complejo de dipo, sentimientos de inferioridad o cualquier otro conflicto infantil que haya condicionado un incompleto o defectuoso desarrollo de la personalidad, motivando algún aspecto o problemas de adaptación. El sujeto quiere compensar ciertos fallos personales, fantaseando sobre sí mismo o sobre la importancia que tiene su ascendencia, su parentesco con personas importantes o la amistad que puede tener con una persona de alto rango. Construye fantasías en las cuales se coloca como héroe o como protagonista principal de los hechos o anécdotas vividas subjetivamente. Si el resto de la figura humana está bien diseñada o trazado más o menos seguros, puede indicar simplemente una actitud pedante, presuntuosa y de dominio agresivo seguido con afán de una posesividad exigente. Rasgos de la cara, ojos, nariz, boca o etc. dibujados suavemente sin fuerza y sin vigor de expresión. Suele ser un signo de timidez, inseguridad o inhibición. El sujeto se siente coartado fuera de su ambiente habitual, en presencia de extraños o ante personas que represente bien la autoridad, bien cuando trabaja o cuando es interpelado por un superior o cuando es objeto de atenciones por parte de los demás. Generalmente, sus reacciones demuestran una falta de ecuación a las personas y a las situaciones que pueden poner en juego su necesidad de sentirse seguro, valorado y apreciado. Hacer rostros sin ruidos faciales. Puede indicarnos con signos de distorsión, empobrecimiento, desproporción de ideas y en algunos casos otras anomalías, las dificultades para adaptarse a la realidad y en casos graves el carácter asocial del individuo. En cualquier caso y cuando esta anomalía va seguida de otros signos negativos, debemos pensar en cierta falta de coherencia y armonía entre el modo de pensar, sentir y querer del sujeto en su entorno. Prescindido de los rasgos faciales, es como ocultar el rostro y ocultar el rostro es una actitud que puede mostrar tener muchos sentidos. Lo mismo puede verse esta anomalía como un mecanismo defensivo y motivado por deformaciones del rostro u otros complejos de minusvalidez relacionados en la cara que hace la necesidad de ocultarse socialmente, por alguna culpabilidad real, fantasía o vergüenza de algo ajeno. Karen McCover encontró este signo en sujetos de condeseo de consciente y por tanto a niveles patológicos, de ignorar el raciocinio para seguir las exigencias de ciertos impulsos neuróticos como ocurren los sujetos seguros obsesivos compulsivos. En algunos casos hemos visto esta particularidad de los dibujos de figuras humanas en sujetos disminuidos, personas que son de pobre fragilidad del propio yo, pero con una digna susceptible defensa del yo empobrecido, que les inquina a un pobre cerco de una barrera entre el sujeto y su entorno. Cabezas con rasgos faciales omitidos o poco detallados, como en el caso mencionado anteriormente, es un signo que expresa disminución del concepto autoestimado, bien sea por alguna causa objetiva o por una impresión subjetiva del fracaso de minusvalía. El sujeto puede hallarse bajo los efectos de una curva depresiva o enfrentando algún problema de crisis que le hace sentirse pobre, marginado e inadaptado, o quizás impotente frente a una realidad adversa a un ambiente hostil. En algunos casos, las causas de angustia, ansiedad o depresión pueden estar originadas por algún complejo de abandono, postergación o de olvido en relación con los méritos, que el sujeto puede pretender por privación de afecto por parte de los padres o su parte paternal, también por falta de confianza y habilidad para obtenerlo. Hacer cabezas alargadas Algunos autores lo interpretan como signo de inmadurez e independencia frustrada. El sujeto necesita vivir en simbiosis, depender de otros en cuanto se refiere a la propia afectividad, al ejercicio profesional y a la vida económica o moral. El sujeto es capaz de moverse, sin autonomía, necesita el consejo de un sacerdote, un médico, de un jefe o de alguna otra persona que le dé respaldo o seguridad. Tiene niveles de ansiedad o avidez de aceptación, de ayuda o empatía. Este signo se da con alguna frecuencia en los niños y en adultos que aún no se han desprendido del complejo materno. Es decir, en adultos con necesidad de protección, cuando el largamiento de la cabeza excesivo puede indicarnos una sobrevaloración o supervaloración del cerebro a causa de un posible retraso mental. Causas de protuberancia frontal o occipital Acentuar el volumen de las protuberancias craneales indicadas expresa el interés e importancia que concede el sujeto a la actividad cerebral, pensando de esta parte en un desarrollo intelectual. Estos sujetos ven el valor de las personas en la capacidad para pensar, crear y en el estilo y originalidad de sus ideas. Además, en la eficacia de la teoría e incluso en la práctica de la actividad mental. Cabezas con formas extrañas Es un indicador probable de desequilibrios más o menos importantes. Algunos autores como fueron McCover, Coppys, Gurt, entre otros, han observado signos de estos pacientes orgánicos cuyos cerebros tienen mal funcionamiento. Se puede dar en individuos con lateralidad más o menos acentuada. Es decir, con igualdad del funcionamiento del lado derecho o izquierdo del cerebro. Por ejemplo, emplear la mano izquierda o el pie izquierdo. Estos sujetos suelen presentar una actitud resentida y susceptible a cualquier estímulo, que ellos interpreten como un afecto o minusvalía de un procedimiento orgánico. Sin embargo, también puede tratarse de individuos con problemas psíquicos a adaptación a causa de errores educativos. En resumen, la cabeza y los vectíbulos sensoriales constituyen la parte más importante del test de la pareja humana. Y no solo porque la parte corporal más expresiva del cuerpo y es el centro de la personalidad, sino principalmente porque es la parte más representativa del sujeto en su vida social, pudiéndose conocer a través de su diseño y no solo el grado de sociabilidad sino también las consecuencias funcionales. La cabeza es la parte de la figura que se dibuja primero y es precisamente la única parte del cuerpo que queda clara en el caso de la figura humana. Además, que puede ser diferenciada de personas seniles deterioradas o conflictos psicosociales o ambetos sexuales. La cabeza de diseño poco claro suelen ser realizadas por sujetos que tienen una autoimagen negativa o por aquellos sujetos que son de extremo autoconscientes de alguna manera o minusvalía o complejo inferioridad. En estos casos, cuya timidez y falta de confianza en sí mismo temen ser torpes, inseguros o indecisos en las relaciones sociales. Cuando la cabeza es lo último que se dibuja, según Hammer y otros autores, se puede ver una actividad mental perturbada. En algunos otros casos, signos en sujetos de inferioridad o minusvalía relacionadas con el propio cuerpo, es decir, una vergüenza frente al cuerpo, ser bastante gordo, tener las piernas torcidas, ser jorobado, tener una motricidad torpe y lente, etc. Cuando el cuerpo de las figuras aparece escritematizado, esbozado, esfumelado, rechazado o no existe, y los rasgos de la cabeza se dibujan con claridad, se puede sospechar que el sujeto tiene dificultades en la adaptación y quizás acude a la fantasía como un recurso compensatorio. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que ya ha sido de tu agrado y que toda la información ofrecida sea para tu conocimiento. Ni olvides que es para nosotros importante conocer todos tus comentarios. Te invito a participar en nuestra caja. Además de ello, suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanilla para recibir las notificaciones cuando montemos un nuevo podcast. Recuerda que en este podcast te acompaño Fernando Romero. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. Nos veremos en una próxima.